1, 2, 3, 4, take me right on the floor 1, 2, 3, 4, I've seen you dance before El ritmo de la noche, your body's paradise Ritmo de la noche, you got me hypnotized Baila, baila, ole, ole, ole Baila, baila, oh, 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 oh Baila, baila Hola, muy buenas noches Estamos saludando desde Balones Grand Freddy Mi nombre es Mariela, los invitamos todos los días Estamos abiertos hasta las 2 de la mañana Estos balones es Sportboard en Grand Freddy Los invitamos, como ven el ambiente se pone muy bien Y aquí los esperamos, gracias Hola, soy Yasmin y aquí en los Balones Grand Freddy Estamos presentando a la Sonora Dinamita Señoras y señores, pues ¿dónde creen que nos encontramos ahora? Nos encontramos en Balones Sport Bar ¿Y quién mejor, hombre? Uno de los creadores que inició este fenómeno que se llama Balones Sport Bar ¿Por qué le decimos fenómeno cremas? Dile a la raza La verdad es que es el único lugar que tenemos el Sky Donde pasamos los partidos desde México Algo importante y aparte en el Balones Nuevo de Grand Freddy Tenemos 25 televisiones y las pantallas más grandes Además, o sea que el ambiente futbolístico aquí está Aquí pasamos todo tipo de deportes Desde la NFL, desde el fútbol español, europeo Aquí fuera el chicharito Tenemos unas chavas para que los atiendan a todos Unas muchachas muy bonitas De verdad que yo creo que en ningún lugar lo hay Porque estas muchas muchachas son importadas Unas peruanas, unas venezolanas, colombianas, dominicanas, brasileñas Traemos hasta de Tepoztlán, Morelos Aquí hay mujeres para todos Señoras y señores, nos encontramos en Balones Sport Bar de Grand Freddy Y estoy con Mariela y con Jennifer Quien tienen mucha información súper importante Que no se pueden perder Ahí les voy con esto Hola, ¿cómo están? Los invito a Balones Sport Bar en Grand Freddy Estamos abiertos los 7 días de la semana De 11 de la mañana a 2 de la mañana Qué chulada de mujeres ¿Qué más tenemos? El martes tenemos Ladies Night Los jueves tenemos Bikini Night Y los fines de semana tenemos la música en vivo Fin de semana tenemos grandes grupos internacionales Aquí en Balones Sport Bar ¿Qué más te ofrecemos? Y no te olvides de nuestro Happy Hour de 3 de la tarde a 7 de la noche Mira nomás, qué hermosura de belleza También preparándonos porque ya viene el Mundial Ya viene el Mundial Y aquí la vamos a pasar a lo grande ¿Qué más le ofrecemos a la gente? También tenemos las UFC Fights Y también tenemos toda clase de boxeo Juegos de fútbol Soccer, básquetbol Todo lo tenemos aquí en Balones Grand Freddy ¿Tu nombre? Melissa ¿Tu nombre? Alejandra ¿Tu nombre? Mariela ¿Tu nombre? Jennifer Jasmine Elena Nicole A la de una, a la de dos Una vueltecita bien sexy Mira nomás Chicas guapas en Balones Sport Bar de Grand Freddy Bienvenidos a los Balones en Grand Freddy Yo soy Alejandra Y yo soy Jennifer Mi nombre es Mariela Yo soy Adi Nos esperamos aquí todos los días Bye bye Estamos feliz Chau 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 Gracias.